Tenemos otra vez el privilegio de poder escuchar a don Juan Carlos Moreno. Don Juan Carlos Moreno es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Friburgo. Le conocemos todos bien, nos ha dado muchas charlas en el pasado. Lleva como 15 años dando unas charlas, Juan Carlos, más o menos. Por ahí sí, más o menos. Años más, años menos. Y disfrutamos mucho de ellas. Así que recedo a la palabra. Muchas gracias, Ine. Pues nada más saludarles, desearles que estén todos muy bien, que estén pasando este corona verano con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que pase todo lo más rápido posible. Gracias entonces por estar ahí, por lo menos. La ventaja que tenemos ahora es que pueden estar en casa tranquilos, bien rodeados, pueden criticar al que está dando la charla y nadie se va a enterar más que ustedes. Pueden estar también ya con sus aperitivos, sus cositas. Así que es una gran ventaja. Y otra gran ventaja es que no tienen que desplazarse. O sea que pueden estar en sus casas e incluso pueden estar lejos de San Antonio. Como por ejemplo, bueno, permítame que salude a mis hermanas y hermanos que están allá en Brasil, así como mis exalumnos de hace más de 50 años que sé que me están escuchando en Argentina. Empezamos entonces con la charla de hoy, conquista arte y poesía en la España medieval. Habíamos tratado, si se acuerdan de la charla anterior, un poco de la visión de la poesía en los inicios de casi todas las culturas. Y hoy vamos a tratar entonces el tema de la edad media. Y si me permite, esperemos que conquista arte y poesía en la España medieval. En 1492 se descubre América, pero antes, en 1453, los turcos invaden Constantinopla. Invaden Constantinopla y cortan entonces la unión entre Europa Occidental y la Europa Oriental. Eso imposibilitó el camino hacia las especias, el camino hacia la seda, por ejemplo. Y los europeos entonces tuvieron que buscar una salida para llegar a esos lugares. Y entonces, los portugueses, por ejemplo, se fueron rodeando toda África. Y Cristóbal Colón dijo que no, que él podía ir directamente rodeando el globo y llegar a las Indias. Pero se encontró con un continente desconocido. Esto rompió un poco todas las expectativas hacia Oriente e hizo que Europa se volteara hacia Occidente. Eso fue en 1492. Se inició entonces una época de grandes cambios. Empezó el humanismo, el antropocentismo. Los intelectuales empezaron a pensar que el hombre, como ya había dicho, protágoras, es la medida de todas las cosas. Vino entonces la revolución, un poco revolución cultural. Los intelectuales empezaron a recordar lo que había sido la Edad Antigua, la Edad de los Clásicos, los griegos y latinos, en literatura, arquitectura, en fin, todos los aspectos culturales. Y entonces a esto nuevo se le llamó moderno en contraposición a aquello antiguo. Y entre lo moderno y lo antiguo, pues lo que está en medio se denominó entonces la Edad Media. Una Edad Media que para muchos, sobre todo en el siglo XVIII, perdón, el siglo después de la Revolución Francesa, se clasificó a este periodo de oscurantismo, este periodo de la Edad Media. Sin embargo, fue una edad que fue una transición normal de lo antiguo justamente a lo moderno. Una época que en España, sobre todo, estuvo marcada por la invasión musulmana. Me recuerda en el 711, vienen los musulmanes, invaden España, en apenas 10 años conquista toda España. Y traen una cultura, traen una lengua, cosa que en España no existía. En España, después que se fueron los romanos y que el Imperio Romano decayó, el idioma era el latín, pero ese se fue perdiendo y se empezaron a hablar diferentes lenguas. No había una lengua unitaria, digamos, aparte de ese latín. En cambio, los musulmanes traen toda una cultura, una escritura, cosa que no teníamos todavía formada en España. Una religión, sobre todo, el Corán, su libro sagrado, y después con la insignia de la media luna creciente. Eso hizo que el pequeño territorio cristiano del norte de España, que está en el norte después de la batalla de Covadonga, el Principado de Asturias, empezara a pensar que tenían que hacerse fuertes frente a esa dominación musulmana. Y fíjense bien que si la iglesia cristiana, que si los cristianos no hubieran sido fuertes durante esta edad media, bueno, quizás hoy día estaríamos todos hablando árabe y rezándola cinco veces al día y siguiendo las líneas de Mahoma. Porque, como dijimos, era una religión fuerte y frente a esa religión había que imponer no solo un poder político, que no era unitario porque había muchos reinos, sino también un poder religioso fuerte para enfrentar a ese islam. Llegamos entonces en que hay un país, dos religiones dominantes, pero diferentes reinos. Y entonces los cristianos tenían que buscar un líder, alguien que les dirigiera, alguien que animara a sus gentes. Y resulta que en el año 800, el 23 de mayo, se produce la batalla de Clavijo. Clavijo está en La Rioja. En esta batalla resulta que el rey Ramiro I de Asturias tiene por la noche un sueño y en ese sueño le dice el apóstol Santiago que al día siguiente luche contra los árabes, contra los moros, que llamaban en España, que no tenga miedo que él va a venir a apoyar a esos cristianos. Y en efecto, al día siguiente empieza la batalla, parece que no le va muy bien a los cristianos, pero de pronto aparece en el cielo el apóstol Santiago en un caballo blanco, bandiendo una espada y matando moros de un lado para otro. Una imagen justamente que después aprovecharon los pintores para marcar ese apóstol con su caballo, el apóstol Santiago en Matamoros. Matamoros que después pasó incluso aquí, cuando llegaron los españoles aquí a América, México, por ejemplo, hay varias ciudades con el nombre de Matamoros y sin ir más lejos, aquí mismo en San Antonio hay un restaurante Matamoros. Quiere decir que esa imagen de Santiago, pues sí, prevaleció y fue muy popular entre el mundo cristiano. Eso es lo que me enseñaron a mí, por ejemplo, en la escuela en España en tiempos de Franco. Pero resulta que después uno se entera que todo eso fue una invención, que nada de eso fue cierto, que era una leyenda, creada por un arzobispo que se llamaba Rodrigo Jiménez de Rada. Este era un personaje muy especial en esta época, era arzobispo, era guerrero, es el que empezó a construir en Toledo la catedral, era además erudito, había participado en varios concilios, en fin, una persona muy especial, que además de todo eso tenía tiempo para escribir. Y escribió la historia de España hasta ese momento, la llamada Rebus Hispani. Y resulta que ahí en esa historia metió lo del apóstol Santiago, que después quedó como lema y que sirvió entonces para unir a los cristianos. Esa preponderancia cristiana, sobre todo de Santiago, convirtió entonces a España, en Santiago de Compostela, convirtió entonces en un camino cultural y de interrelación entre España y todos los países europeos del momento. Fíjese que se hizo tan famoso que llegaron y se convirtió en Santiago en uno de los tres centros de peregrinaje de los cristianos. Era Jerusalén, que claro cayó en manos de los otomanos y ya no se podía ir, aparte de las cruzadas, para reconquistar con fines religiosos y políticos. Era Roma, que también andaba en construcción, todavía no se habían construido las grandes basílicas de Roma. Y entonces el camino de Santiago fue el más popular. Este camino trajo a España, como dijimos, mucho intercambio cultural y sobre todo eso se manifestó en las construcciones religiosas. El cristianismo tenía que marcar su predominancia, que era más importante enfrentarse al Islam. Y entonces se empezaron a construir las antiguas construcciones que habían heredado de los romanos, esas iglesias antiguas. Además, empezó hacia el año 1000 lo que se llamó el arte románico. Entonces las construcciones eran, como ven, arriba eran bien sólidas, construcciones fuertes, había que mostrar que el cristianismo era también fuerte, eran muy sólidas, y destaca en ellas el campanario. El campanario fue muy importante porque apareció en el siglo V, se dice más o menos, en Italia, por supuesto, como salen muchas de estas cosas. Resulta que un obispo veía que los fieles no acudían a sus ceremonias, a las misas, y preguntando qué pasaba. No había reloj, por supuesto, en esa época, aparte del reloj de sol. Y entonces siempre había excusa para no acudir. Un día vio que en el campo había, las vacas llevaban el cencerro, y dijo, ahí encontré la solución. Voy a buscar una especie de cencerro, una campana, ponerla en una altura, y con esa llamar a los fieles. Fue tan eficaz eso que después se propagó, incluso ya en el siglo VIII, se sabe que en el Vaticano, la Basílica del Vaticano, el Papa impuso también su campanario, y quedó desde entonces como un símbolo. Ya no era sólo para avisar a los fieles de la misa, o incluso en muchos pueblos para que los ciudadanos, los pueblerinos, la gente del campo, supieran qué hora estaba ocurriendo, sobre todo a mediodía, el ángel, o sea, las seis, de nuevo el ángel, sino que también sirvió como un emblema del cristianismo. Aquí está la iglesia, aquí está su campanario. Claro, estas construcciones eran muy frías, y había que rellenarlas con algo. Entonces empezaron a construir los arquitectos, a ponerle estas figuras en las entradas. Como ven, siempre era el Pantócrator, que llamaban en griego, que era el Jesús majestuoso, el Cristo majestuoso. Como ven, está rodeado por los cuatro símbolos de los cuatro evangelios, simplemente para decir que ellos eran la demostración histórica de que Jesús, de que Cristo había existido, porque están los evangelios que cuentan la historia de Jesús. Lo mismo en la pintura, esta pintura, claro, al principio era de imitación a los bizantinos, la iglesia bizantina, con estos colores muy firmes, muy hieráticos, las figuras muy serias, y ese arte fue evolucionando, por supuesto, con el tiempo. Y así apareció, después del románico, seguro, firme, serio, apareció el arte gótico, que ya era más trabajado, un arte mucho más trabajado, como se puede ver en las catedrales, e incluso en las entradas ya las figuras se hacen más alegres, hay más movimiento, los colores bizantinos ya se convierten en colores más familiares, se alteran, y todo eso para demostrar entonces que había cierta evolución, no se quedó todo igual. Y vemos, por ejemplo, la catedral de Santiago, Santiago de Compostela, que era el fin del camino de Santiago. Parece que era una gran emoción a los que venían peregrinos, a los peregrinos, ver en una loma, antes de llegar a Santiago, a lo lejos, ver la catedral, y como ven entonces, ya esos campanarios tan enormes, ya les daba una sensación de éxtasis casi, de alegría, de llegar al punto final y encontrarse con su iglesia, con esa iglesia firme. Fíjense que era tan simbólico esto de los campanarios y de las campanas, que en el año 997, Al-Mansor, este jefe militar de Al-Ándalus, árabe, acabó con muchos territorios cristianos y llegó incluso de rabia para atacar al cristianismo, llegó incluso hasta Santiago. Claro, todavía no existía la catedral, pero la basílica que existía arrebató las campanas y se las llevó a Córdoba. Esto, digamos, entonces, en el año 997. Resulta que los que los llevaron eran esclavos cristianos. Resulta que dos siglos después, Fernando III el Santo regresa a esas campanas y ahora a hombros de esclavos moros musulmanes. La historia se repetía entonces. Otra catedral extraordinaria es esta catedral de León, la llaman la Pulcra Leonina. En latín significaría un poco la Bella Leonesa. Una catedral no es muy grande, pero es una belleza artística. Y después está ya la más famosa de ellas, la catedral de Burgos. Fíjense que las tres están en el camino de Santiago. Esta ya fue también en los años, empezó en los años siglos XII, XIII y XIV. O sea, que duraban cientos de años para terminarlas. Esta catedral tiene influencias, influencias entonces no solo francesas, sino también alemanas. Y ven entonces cómo estas figuras, que llamas, como fuegos, como llamas que van hacia el cielo, era siempre la aspiración de los cristianos, siempre mirando, siempre mirando a lo celestial. Acuérdense lo importante de estas agujas con el accidente que sucedió en la catedral de París, en Notre Dame, que la aguja de esta se quemó y ha sido una lástima. Y el contraste de esta catedral, por ejemplo, filiforme, con esa tendencia hacia lo alto, con, tenemos aquí atrás, una iglesia románica que no tenía, digamos, nada que ver. Las catedrales fueron muy importantes porque la catedral, su nombre viene de cátedra, como bien saben, y la catedra era donde estaba un obispo. O sea, que donde había un obispo tenía que haber una catedral porque desde esa catedra se predicaba entonces la religión cristiana. Frente al islamismo, frente a las mezquitas musulmanas, los cristianos creaban estas catedrales un poco por el antagonismo para hacerle frente a ellos. Pero no solo las catedrales y las iglesias fueron importantes, sino también mucho los monasterios. Aquí les pongo el ejemplo del monasterio de María de Poblet. Está en el país catalán, en Cataluña. Fíjense que eran muy importantes no solo por el aspecto cristiano, religioso, sino también por el aspecto civil. Aquí en este monasterio, por ejemplo, tenían enfermería, trataban medicinas, medicamentos, cultivaban los campos, desarrollaban el vino, las vides. O sea, que eran centros también de desarrollo comercial, de desarrollo para atender a las gentes. No solo ese aspecto, sino también aspecto cultural. Por ejemplo, en este otro monasterio de Santo Domingo de Silos, que se está en Burgos, muy importante, también la construcción todavía era románica. Y hay, importante en estos centros monásticos, como el lema era hora et labora, reza y trabaja, fue muy importante también por el aspecto literario. Ellos, en estos escriptorium, que en latín significaría el lugar donde se escribe, ahí transcribían los textos que habían heredado desde los antiguos, las escrituras. Acuérdense que en esa época todavía no existía el papel, o sea, que eran los papiros, había que transcribir a uno. Y era un trabajo muy rutinario, muy duro, donde se tardaban meses, incluso años en terminar un libro. Pero eso les permitió, por ejemplo, descubrir una nueva letra para el abecedario español, heredado del latín, que fue la ñ. Ahí los copistas, parece ser que hubo un copista que se cansaba de tener que repetir la n. Por ejemplo, aquí vimos el latín y se decía nino, nino. Entonces, en lugar de repetir las dos n, dejaba una sola n y arriba le ponía un sombradito, una rayita. Entonces, de ahí, en lugar de nino, escribió niño, de donde salió niño. En lugar de annus fue año, annus, año. Esa n, ñ, entonces fue una letra propia del castellano sin precedente en ningún otro idioma griego, latín o árabe. Esa letra la impuso en el abecedario Alfonso X en el siglo XIII. Entonces, estos copistas se dedicaban no solo a copiar los libros de la rita, sino también a ilustrar, a ilustrar esos, con lo que llamaban ellos la iluminación, darle luz a esos textos. Y ahí se desarrollaban entonces no solo la parte lateral, artística, de flores y demás, sino también la parte central donde se reflejaban escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, escenas bíblicas. Por ejemplo, este, observenlo bien porque después va a haber que comparación con otra obra del mismo tema que es la Anunciación de la Virgen María. O sea que estos libros les servían a los, primero, a los frailes, los que estaban en el convento, desarrollar entonces no solo la escritura, transmitirse también ya la pintura y desarrollaban, porque desarrollaban escenas, había que ilustrar esos libros con estas escenas bíblicas y eso dio paso a lo que sería ya después la pintura en los murales. Por ejemplo, tenemos esta pintura extraordinaria de Giotto, Giotto de Bondolo del siglo XIII, un italiano, era florentino, entonces, en Florencia, en una capilla, una iglesia de la Santa Croce, en una de las capillas, pintó en el mural este dibujo, esta pintura, en la que se ve es la ascensión del evangelista San Juan. Fíjese que extraordinario, entonces, uno entra en la capilla y de pronto se ve enfrente a San Juan, que está ascendiendo al cielo y que en el cielo arriba está Jesús, por supuesto, y todos sus colegas, todos los apóstoles, los que habían sido sus compañeros, están ahí, lo están recibiendo, ya, fíjese que a diferencia de la pintura antigua de la alta edad media, la alta edad media, aquí ya hay movimiento, hay acción, y los brazos parece que Jesús lo está recibiendo con la obra, se está moviendo, está ascendiendo realmente, y después es interesante también las figuras auxiliares, accidentales del cuadro, que son todos estos observadores, ven aquí a la izquierda, uno que se pone la mano en la cara como pensando, el otro que levanta las manos como diciendo, ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? Hay dos que se están inclinando, uno más fanático que otro, que se inclina muchísimo más, y aquí en la parte nuestra derecha tenemos esta figura espectacular de un señor que está como que la luz, la iluminación esa que viene de Cristo, el estado no muy fuerte de los ojos, se está tapando y después está, con la otra mano se está sosteniendo esta capa. Giotto, que fue el que pintó en Sibana Asís, a la iglesia de San Francisco de Asís, verán que está toda adornada con este pintor Giotto, que ya un poco el fin de esta época medieval y ya el principio del Renacimiento, que está en borde entre los dos. ¿Cómo está esta otra obra magnífica, extraordinaria, que es La Anunciación? De nuevo la Anunciación que habíamos visto antes en un libro, ahora fíjense qué maravilla, esto es de Frangelico del siglo XV, o sea, ya en la frontera entre ya la Edad Media y la Edad Moderna, es una pintura extraordinaria, está felizmente en el Museo del Prado, allí la podemos ver cada vez que viajamos a Madrid, esa representación de estas dos figuras, el ángel y María, esa expresividad, los colores, fíjense esta forma del símbolo del Espíritu Santo que viene bajando en varios rayos de luz, parece que está moviendo en contraposición esta golondrina que está quieta observando, al fondo ya la perspectiva del cuadro donde se ve el asiento, aquí a la izquierda a Adán y Eva alejados del paraíso, ya todo está más triste, en cambio aquí todo el luminoso, en fin, una maravilla, una obra de arte de este Frangelio que no se llamaba Frangelico, era Fragiovanni, no más que después como expresó en todas sus pinturas esa espiritualidad, solo una persona muy espiritual, muy religiosa podía hacer un cuadro así y por eso le pusieron el nombre Frangelico y Juan Pablo II lo hizo Beato en el año 1998. Otro monasterio muy importante, San Villán de la Cogoya, este está, San Villán de la Cogoya está en Rioja, está casi también en el Camino de Santiago, es un monasterio que a mí me causó mucha impresión, me gustó muchísimo visitarlo, sentí una sensación especial, ¿por qué? Porque, simplemente porque desde pequeño, desde la escuela, me habían estado hablando de que ahí se originó el castellano, bueno, se originó es un decir, quiere decir que ahí aparecieron las primeras palabras, la primera frase, la primera oración escrita ya en castellano, por eso que en 1997 se celebró el milenio de la lengua castellana, ahí, ¿y por qué? ¿Qué fueron esas primeras palabras? Bueno, simplemente que en un pergamino o uno de los frailes tenía que preparar sus homilías, entonces el texto estaba en latín, pero él ponía, a veces, como ven ahí, les quita palabras ya en el lenguaje que estaba hablando la gente, que ya no hablaba latín, sino un lenguaje nuevo que era el castellano, y por primera vez, como ven aquí al margen, escribió toda esta oración que todavía no tiene, no se parece mucho a nuestro castellano español de hoy día, pero en fin, fueron las primeras palabras que se suponen en castellano, con o auditorio de nuestro dueno Cristo, dueno Salvatore, o al dueno Get, ven que hay entonces algunas palabras que no se entienden bien, pero repetimos, es ahí donde se originó, se inició el castellano, y es ahí también donde poco después, bueno, en el siglo XII, estuvo viviendo Gonzalo de Berseo, él había estado en Santo Domingo de Sidos, lo habíamos visto en Burgos, pero lo trasladaron aquí a este monasterio, y empezó a escribir, y fueron los primeros escritos y poemas en castellano religiosos, y acuérdense que es muy interesante que los primeros escritos no fueron nunca, narraciones, ni siquiera, ni siquiera en la antigüedad, acuérdense, Gilgamesh, era lo que habíamos hablado en la anterior charla, era todo un poema, la Odisea, la Eneida, eran todos poemas antes de narración, en España, también, los primeros escritos fueron poemas, y los primeros escritos religiosos, como este, La vida de Santo Domingo, de Silos, interesante también porque, por ejemplo, a mí me hicieron aprender de, en la escuela, esta segunda estrofa de La vida de Santo Domingo de Silos, donde dice, el Gonzalo de Berseo, que quiere escribir un poema en román paladino, es decir, en romance, como se llamaba primero al castellano, y, ¿qué es ese román paladino? Bueno, es el idioma en que el pueblo habla con su vecino, y dice, no soy tan letrado, tan estudioso, para poderlo escribir en latín, por eso, bien valdrá un vaso de buen vino, esto ya sí se parece más a nuestro castellano, quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, que no soy tan letrado, por fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino, ese entonces Gonzalo de Berseo, y después las primeras, interesante también, que las primeras manifestaciones poéticas, ya no religiosa, sino digamos civil, fueron en Mosárabe, en Mosárabe eran los cristianos que vivían en territorio árabe, y que por lo tanto hablaban ya un latín desvirtuado, y lo mezclaban con el árabe, y entonces ellos, después de escribir una poesía en árabe, le añadían esta pequeña estrofa en ese lenguaje que era, digamos, como un portuñol, o como un spanglish, esa mezcla de Tex-Mex, o sea, donde se mezclaban las dos cosas, y decía, por ejemplo, uno de ellos, tanto amare, tanto amare, habib, tan amare, enfermaron óleos nidios, edolen tan male, como ven en los ojos, los óleos, en fin, esas fueron las primeras manifestaciones poéticas civiles, pero el principal poema fue en el siglo XIII, en 1207, el cantar del mío, Bueno, España, como dijimos, con Santiago en el terreno religioso, necesitaba también en el terreno civil, político y militar, un líder, un ejemplo, como era un Ulises, un Eneas, o alguien que los guiara, y se creó este, en base a un personaje histórico, que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, que falleció en el 1099, o sea, 200 años después, ya se escribe este cantar, donde se idealiza a este personaje, el personaje que, como sabemos, estaba con el rey Sancho, Sancho de León, que era hermano de Alfonso VI, cuando éste lo asesinan a Sancho, Alfonso VI toma a los dos, el reinado de Castilla y León, asume de nuevo a Rodrigo Díaz de Vivar, lo manda a pedir al rey Moro de Sevilla los tributos, y al regreso hay envidias, como siempre hay en todos lados, que le acusan de haberse quedado con el dinero, y entonces el rey lo destierra, lo destierra, y así empieza este poema dedicado al music, que pertenece a lo que se llaman los cantares de gesta, cantares de aventuras, este destierro. Pero otros puntos interesantes de esta época son los que se llaman los romances, y los romances eran poemas, poemas cortos, poemas sencillos, que los juglares cantaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, eran temas interesantes y que se aprendían y que se aprendían de memoria, porque como los cantaban, la gente se quedaba, los recordaba y repetía. Dale limosna a la mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Así escribía Francisco de Icaza, Francisco de Icaza, un mexicano, diplomático, se casó con una española, estuvo en Granada, y entonces hoy día aparece esta famosa frase de él, para recordar la grandeza de esta ciudad histórica, de esta ciudad Granada, tan cantada, cantada además por su compatriota, como sabemos, el mexicano que le dedicó esa hermosa canción, que es el himno, el himno de Granada hoy día que cantan, tierra soñada por mí. Pues bien, esa Granada tiene un lugar extraordinario que se llama la Alhambra. La Alhambra fue, acuérdense que Granada fue el último reino musulmán en España, y en esta Alhambra es donde se habían reunido siempre los emires, los jeques, y reunía ahí, tenía palacio, tenía palacio, mezquita, jardines, defensa, una cosa extraordinaria. Y esto, todos reyes cristianos habían querido conquistar la Alhambra. Pues bien, hay un poema que se dedica a ese deseo de los cristianos, jefes cristianos de conquistar esta colina hermosa de la Alhambra, que le dedica un poema donde hay un diálogo, hay un diálogo de Juan II, que fue el padre de Isabel la Católica, la que finalmente conquistó la Alhambra y Granada, con un musulmán. Y no solo dialogan los dos, sino que después él dialoga con la ciudad. un romance que me encanta y que vamos destacando entonces lo más importante de ese diálogo. Avenámar, Avenámar, moro de la morería. No es un cualquiera, es nada menos que Avenámar, Avenámar. Es un moro de la morería, rey de reyes, jeque de jeques. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que decía. No te la diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño, muchacho, mi madre me lo decía, que mentira, no dijese, que era grande villanía. Por eso, pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Avenámar, a que está tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. El Alhambra era, señor, la otra la mezquita, los otros los alijares labrados a maravilla. El moro que los labraba cien doblas ganaba al día y al día que no los labra otras tantas se perdía. El otro es Generalife huerta que paz no tenía. El otro es Bermejas Castillo de Gran Valía. Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía, si tú quisieras Granada, contigo me casaría, daré tenarras y doté a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy que no viuda, el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería. Fíjese que ahí termina, pero la astucia del poeta, poeta anónimo como todas de este tiempo y es que no le dicen ni sí ni no, sino que esta Granada personificada de una mujer un poco coqueta pero fiel a su marido, a su esposo que era el moro, le deja abierta la oportunidad porque le dice muy grande y ven, me quería, me quería el moro, pero si tú luchas y me vences pues me puedo casar contigo. Otro, otro, y nada más menciono uno más porque me encanta es el tema que se ha tratado en toda la literatura desde siempre que esos amores imposibles, amores que no llegan. En España tenemos los amores de Calixto y Melivea, después tenemos en teatro los amantes de Teruel, en fin, que hay muchos de estos amores en toda la historia literaria y quiero decirle este porque es muy interesante cómo lo trataban durante la Edad Media, este es nuevo un anónimo que habla entonces de ese amor. Fíjense que estos poemas eran casi como cómic, como cinta cómica donde van lanzando figuras, imágenes y cada frase, cada dos versos es una imagen diferente. Como, acuérdense que los los cantaban los juglares ante la gente y la gente se le iluminaba la imaginación y después desarrollaban estas imágenes que le dejaban el autor. Conde Niño por Amores es niño y pasó la mar, va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está. Levantaos, alba niña, de vuestro dulce folgar, sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar, si no es el conde Niño que por mí quiere finar. Si por tus amores pena o mal haya su cantar y porque nunca los goce yo le mandaré matar. Si le manda matar madre, juntos nos han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. A ella, como hija de reyes, la entierran en el altar. A él, como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos lo mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par. Entonces, ahí hay mucha emoción y es la alegría de poderse encontrar. Es el amor después de muerto y que habían dicho ya los, habíamos visto en la charla anterior que habían dicho los latinos. Bueno, veo que no hay mucho tiempo. Jorge Manrique fue ya el gran poeta con las coplas a la muerte de su padre. Acuérdense que repite los temas que ya habían impuesto los griegos y romanos, el paso del tiempo, la vida es un camino, la vida es un río, la muerte igual a todos, en fin, esto se los voy a dejar ahí porque no va a haber tiempo para desarrollarlo. Lo más importante es que ese despego de lo terrenal para aspirar al único que vive que es el otro mundo, el que pasará después, como la vida es nomás un paso y está tan lindo que recuerda el alma dormida, la vida se se despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y termina después diciendo este mundo es el camino para el otro que es morada sin pensar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, ya llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Y coplas de Jorge Mandica la muerte de su padre muy interesantes. Pero quiero terminar entonces con el Marqués de Santillana con algo un poco más alegre, Íñigo López de Mendoza y de la Vega, Marqués de Santillana, sé que era un noble, era capitán de frontera, o sea que pasaba el tiempo la frontera en esta época, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, la frontera era entonces lo que limitaba con el Reino de Granada, justamente del que hemos hablado, el último reino, el reino nazarí en España de los árabes. Entonces él dedicaba a viajar por esta frontera y ahí entonces visitaba los pueblos, poblaciones, tenía mucho contacto con la gente y pasaba por esta sierra, la sierra de Andalucía y por eso llama a las obras, pequeños poemas que él tiene, lo llama serranillas por sierras, como anécdotas que él encontraba a su paso por las sierras. Y quiero destacar de entre ellos una que me encanta que es la que dedica a la vaquera de la Finojosa. Finojosa es un lugar y entonces ahora ya ven que el cambio ya no introduce como el romance e introduce como decían en plena res ya el tema central sino que empieza a prepararlo y ya te anuncia lo que va a ser. El lead, el moza tan fermosa no envía la frontera como una vaquera de la Finojosa y cuenta de tal manera fue hablando sin glosa sin antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. No un tanto mirara su mucha beldad porque me dejara en mi libertad más dije donosa por saber quién era ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? Bien como riendo dijo bien vengades que ya viene entiendo lo que demandades no es deseosa de amar ni lo espera a que esa vaquera de la Finojosa. Ven qué lindo entonces estamos hablando del siglo XV y que ya es un idioma de ser castellano más entendible hoy día. Bueno pues ahí quiero que voy a terminar para no cansarlos mucho hay mucho que decir ya ve que los temas que hemos tratado aquí casi cada uno de los temas da para una charla especial quizás en un tiempo habrá tiempo para todo más adelante pero en fin para ahora quise mostrarles más o menos esos reflejos de un poco así por encima de lo que fue la Edad Media en España. Y antes de despedirnos entonces les muestro aquí para nuestra dirección de Correo Electrónico como siempre Casa de España San Antonio no es Sociedad Anónima ni mucho menos Casa de España San Antonio 2004 hotmail.com y después para controlar para bueno este por ejemplo este tema si lo quieren volver a ver o alguien que no lo haya podido ver pues simplemente van a buscar en nuestro portal Casa de España sanasanantonio.org y ahí están entonces todas las charlas que hemos estado dando en los últimos tiempos así es que por favor nos escriben mandando sus comentarios sus opiniones a nuestro correo electrónico y con mucho gusto intentaremos responderles y antes de despedirnos le quiero anunciar entonces para las próximas charlas tenemos una charla del doctor Antonio Grajeda que es profesor universitario es de la Casa de España es de acá de una universidad de San Antonio nos hablará el 21 de agosto próximo de lenguaje ideología e identidad y el 25 de septiembre tenemos ya programado ya hemos contactado a la escritora Ana Merino Ana Merino es la escritora que ganó el premio Nadal de literatura de este año 2020 con el mapa de los afectos justamente una obra en la que trata de un poco resumen los 25 años que lleva viviendo aquí en Estados Unidos como profesora y parece que es una obra muy interesante con ella conversaremos entonces el 25 de septiembre y señor presidente tiene usted la palabra muchas gracias Juan Carlos por la charla buenísima como siempre ahora voy a pedir a todo el mundo que que abra su vídeo así podemos hacernos una foto de grupo y si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto pues que tendrá que ponerse el micrófono también el mío está preso por ti el mío no sale el vídeo se te oye se te oye mi vídeo no sale está preso por el jefe está apagado está apagado pero muy bueno doctor gracias el nuestro también debe permitir permitir los vídeos están están permitidos ahora no a mí no usted no puede iniciar su vídeo pues a fin no se no puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo a ver voy a intentarlo a ver gracias bueno iba a cerrar la foto poco de paciencia sí ahí tenemos a Marcela y Oscar saludos hola ahí tenemos 58 por 5 entonces a Tuto no se lo ve muy bien ahí están en medio escondidos pero sí qué bien saludos saludos muy bien bravo gracias gracias siempre poco tiempo para tantas cosas pero en fin algo me imagino que se nos quedará que lo abriéramos para una foto de grupo no puedo abrir el micro en la foto soy Silvia Lozano no puedo abrir la ventana yo también yo también no puedo abrir bueno también no digas Kika no digas también porque en castellano también que decir que sí yo tampoco practico el español Isabel no puedo es mi hermana es mi hermana por eso lo digo a ver si es el cuento aquí está a ver nosotros estamos ah está Cris necesito permiso necesito permiso yo también necesito permiso bueno estamos todos no deja la Kika apareciendo no creo que es problema general sí es problema general tienen que abrir ustedes ah mira ahora sí ahora sí yo no puedo no puedo Julio de Argentina ex alumno de Juan Carlos ay qué lindo un abrazo querido gracias por todo siempre siempre aprendemos gracias querido muy linda muy bien muy bien ahora una sonrisa a todo el mundo que me voy a hacer una foto todavía no todavía yo no estoy no 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 Silvia Lozano prima de Juan Carlos quien no ha podido quien no puede estar Carlos de Juan Carlos y otra prima la chata del río la prima Marta Lozano ay qué lindo bienvenida disculpe pero no estamos no ya no no se los vea ya se cagó ah eh se ha rompido porque no 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 le hace pero sí sí lo oímos mil gracias Juan Carlos nos gustó mucho sí mil gracias doctor qué bien gracias a ustedes por acompañarnos gracias gracias doctor gracias 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 doctor doctor Moreno hola gracias muchas gracias hermanito muy bueno muchas gracias ¿está bien? ¿está bien? hola hola interesante saludos muchas gracias hola 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 ¿qué tal? hola a todos bueno ya chao bye chao bye gracias doctor hola saludos saludos gracias Juan Carlos muy bonitas tus pláticas bueno cuéntame hombre a María también saludos a María muy bien qué bueno qué bueno que les gustó mucho gracias más más por favor ok ahí sí ahí tenemos un bebé también ahí aparecen muchas veces ¿qué tal Marcela? hola qué gusto no sé por qué yo no salgo tal vez no han llegado todavía sí se te ve sí se te ve sí se te ve yo no me veo ok se te ve un gran abrazo virtual a todos qué gusto muchas gracias doctor encantado qué lindo Paloma Antonio los extraño ay gracias igualmente 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 ya pasaron estos tiempos ya aparecí aquí también yo no veo a Maki tampoco yo todavía no aparezco yo tampoco a ver los anas no aparecen todas abre a Carlos y Margarita Sidney a ver a Carlos y Margarita y Sidney es el que tiene la llave ya me veo yo ya Carlos Katy Katy ¿Dónde está Katy? no sé dónde está Katy porque ahora estamos en diferentes compras a mí no me deja entrar Ana Dolores Ana Dolores ¿cadé Ana Dolores? Ana Dolores no aparece Ana Dolores no sale ya puedes Arturo ahí aparece ahora aparece otra vez Carlos desafortunadamente este programa no deja admitir a todo el mundo tengo que ir uno a uno muy amable muchas gracias por todo saludos hasta la próxima gracias adiós lo que me afectó fue no ver la presentación pero ya la buscaré a través de internet la pondremos en dos o tres días en internet la subiremos a YouTube como todas todas las presentaciones están ahí ok agradezco mucho muy interesante un abrazo para todos ok gracias igualmente hasta luego Juan Carlos saludos gracias adiós hermanito ya chao queridas adiós Juan Carlos chao ahí ya no salió no chao no 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 tengo en el corazón muy bien Juan Carlos ha habido como 58 conexiones se ha batido un récord enhorabuena bueno y seguiremos seguiremos si a la gente le gusta pues seguiremos nos dejaste picados queremos eso es lo bueno muchas gracias Juan Carlos hasta la próxima igual gracias gracias por estar ahí ¿quién está escribiendo? muy bien ok ahí estoy escribiendo ok Sini no te veo ¿no me ves? no sí lo veo ¿no me ves? tienes que poner varias ventanitas para que nos veamos todos es que yo tengo varias ahora sí ahora sí perdón no eso no hay alguien que está escribiendo doctor muchas gracias a ver quién es su email se ve el email de la hombre reina reina y Alberto ay qué lindos la vaquera de la finojosa y tantos recuerdos nos trae eso muchos de nuestra infancia uy Dios ahí apareció siempre pasa sí sí ya hasta luego felicidades hasta luego gracias hasta la próxima que les vaya bien saludos gracias bravo Juan Carlos chao chao ¿cómo le paro que le deje de compartir? pues yo ¿cómo le deje de compartir? muy bien ¿cómo le deje de compartir? correo que no nos corresponde díselo ¿estás a ver? ¿estás a ver o qué? ¿estás a ver? estoy aquí estoy intentando a ver cómo puedo hacer que Alberto no comparta su porque veo cantidad de cosas que son tuyas ¿no? no eso no es mío es de Alberto o sea que sale en lugar de él sale todo este ¿cómo le deje de compartir? ¿cómo le deje de compartir? Gracias.